Hoy conmemoramos el Día de la Caballería Colombiana, un arma que identifica a los hombres y mujeres de la divisa amarilla, heredera de un pasado glorioso en el siglo XIX, al lomo de corceles indomables que labraron la libertad de nuestro país en las llanuras de Lorinoco y las sabanas de Boyacá. La Caballería Colombiana está al servicio de la República desde el año de 1810, cuando se organizó el regimiento de milicias de caballería al mando del coronel granadino Pantaleón Gutiérrez, dando inicio a una tradición de notables jinetes que con arrojo y sacrificio forjaron la independencia. El momento de mayor gloria de los soldados de la divisa amarilla se dio durante la campaña libertadora, cuando el 25 de julio de 1819, en la Batalla del Pantano de Vargas, el ejército libertador que se encontraba en apuros, ante un constante ataque realista, puso su destino sobre la caballería que se inmortalizó en la frase del general Simón Bolívar al teniente coronel Juan José Rondón, «Coronel, salve usted la patria». La entrada en combate de los lanceros logró nivelar una batalla que se encontraba perdida. A partir de este momento, recordamos cada 25 de julio como el Día de la Caballería en honor a la hazaña de los 14 comandantes de la Caballería Patriota que impidieron el colapso general del ejército libertador. Quiero hacer también un reconocimiento especial a nuestras mujeres del arma de caballería, fue gracias al proceso de incorporación de la mujer en la Fuerza Armada que en 2016 nuestro ejército activó su primer pelotón montado, conformado por 25 mujeres, entre oficiales y suboficiales en el departamento del Casanare, y desde allí ellas han llevado en alto su lema, con los cascos, retumba la tierra, a triunfar. Estoy seguro de que los colombianos agradecen la excelente labor de continuar abriendo caminos de seguridad, tranquilidad y progreso para la nación. Mi abrazo fraterno y de admiración a los soldados de esta arma noble y caballeros de honor. Mantengan firme su espíritu al servicio de Colombia. Patria. Honor. Lealtad. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.